Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UFERCO presentó un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude. Mientras que Hernández también se le imputa el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras. Es de precisar que la UFERCO solicitará la citación de algunos imputados ya mencionados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros. La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UFERCO acusó por corrupción y fraude a los expresidentes hondureños Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Según la UFERCO, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos por más de 62 millones de lempiras, mientras que Lobo Sosa únicamente por el delito de fraude. En la acusación también figuran el extitular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Rafael Serrato Rodríguez, sindicado por fraude y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Jorge Johnny Handel-Hawit. Además, los exgerentes administrativos de ESEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuesto Roberto Alonso Zúñiga Barahona, el exgerente financiero de Banadeza David Eduardo Ortiz-Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Las investigaciones establecen que los altos exfuncionarios conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras. Dichos fondos, de acuerdo a la UFERCO, se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Di Batista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agrícola y Ganadería y de Banadeza. Las indagaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde las instituciones públicas hacia las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras. UFERCO detalló que el exgobernante realizó diversas maniobras para llegar a los fondos. Una de ellas fue la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos Azules Unidos y Amigos de Ho. Además, a la sociedad mercantil denominada La Cachureca, así como a sugerentes de campaña departamentales. El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras. Solamente hay dos recursos que considero que son los que están todavía pendientes, de dos organizaciones de sociedad civil, pero vemos nosotros que esta tesis, en base a la acusación que se ha hecho de Pandora, no tiene más que una motivación política y no una motivación jurídica. ¿Cómo lo manifiestan esto ustedes, abogado, con respecto a este caso de Pandora? Por supuesto, como le he mencionado, en los últimos cinco años nunca se le ha puesto en conocimiento, ni se le dijo al expresidente que estaba siendo investigado al respecto, ni se le comunicó tampoco a los otros exfuncionarios, y vemos nosotros que en ningún momento va a tener otra mística más que lo que pasó también con Pandora. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento. Denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. García sigue asegurando que su amado es víctima de una conspiración de narcotraficantes, que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia norteamericana y de ser perseguidos en el gobierno del patrón de Honduras. Asimismo, se está a la espera de la reformación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras, en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022, es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Si vuelve o no será decisión del jurado. El hermano del expresidente que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda por ser posiblemente incriminado en más delitos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York envuelven en esta documentación a la Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, como parte de las organizaciones que supuestamente apoyaron al expresidente. En la Corte Sur de Nueva York se espera tener más de lo previsto, ya que en la audiencia habrá nuevas evidencias e informaciones fuertes las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández. De las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta arriba. Muy pocos logran salir declarados inocentes. La ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente. Juan Orlando es inocente y volverá pronto, expresó Ana García de Hernández, ex primera dama de la nación. También en el video aseguró nuevamente que la extradición de su esposo sucedió a raíz de una campaña de odio, desinformación y mentiras. Hola, no me voy a cansar de agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo por sus oraciones, por sus muestras de cariño y solidaridad que nos mandan todos los días por las redes sociales o en mensajes o en persona nos lo dicen. Gracias de todo corazón. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.